¿Problemas penales? Consulta con un abogado especialista en la materia. Doctor Eduardo Mafía. Experiencia y profesionalismo al servicio de tus derechos. Bueno, sí, acá estamos en plena tarea. Me agarraste en plena tarea, tirando algunos tramos de fibra para conectarlos mañana si Dios quiere. Prontito vamos a alumbrar y salimos con los primeros usuarios en fibra en pinto. Por ahora se hace en un tramo puntual de la ciudad cabecera. Sí, hacemos un tramo puntual, que son, por ahora vamos a hacer tres calles a lo largo, la valle, Charra y Ciazianzi, y después vamos hacia el centro. Y bueno, esa es la ambición que tenemos. También vamos a llegar a los barrios y hay que tener un poquito de paciencia. Pero lo vamos llevando, lo vamos llevando. ¿De qué manera impacta el momento económico que vive la República Argentina? Porque sabemos que los insumos que utilizan, muchos de ellos cotizan, o la gran mayoría en dólares, habrá tenido impacto seguramente. Y sí, esta fluctuación del dólar y todo eso nos complica la vida, porque vos haces pedido de materiales y demás, y el proveedor no te los envía porque no sabe él qué va a pasar con los dólares. Nadie quiere perder. Y si te lo vende, tiene que especular, te lo tiene que cobrar muchísimo más para salvar. O sea, qué sé yo, esto es un tema que todos lo sabemos muy bien, y bueno, estamos viviendo el COVID y esto, esta regla. Aún así, siguen llevando adelante la obra, que eso es lo importante y lo destacado. Sí, sí, nosotros comprometimos nuestra palabra y vamos a cumplir. Sí, claro, no llevamos el ritmo que tendríamos que llevar, pero dimos la palabra y la vamos a cumplir. Luis, importante, obviamente en este contexto, decir fecha para que comiencen los hogares a tener el servicio, no hay, pero acaba de decirnos que en poco tiempo. Sí, sí, lo más rápido que podamos, la voluntad nuestra es toda, pero a veces no podemos. Entonces decir una fecha, no se puede decir una fecha, sería tonto decir una fecha hoy en día, porque tengo una cantidad de materiales que me tendrían que venir y no me vienen justamente por ese tema. Y bueno, se nos escapa a nosotros cosa. La voluntad está, eso sí. Muchísimas gracias, otra vez. Gracias a vos y a toda la gente que nos tenga paciencia, gracias a la gente de Pinto, que nos aguanta un montón de cosas, que a veces tenemos que ponerle un poste, que a veces le rompemos la vereda, que cortamos las plantas, le pido disculpas desde ya, pero buenísima la gente, la verdad que nos trata muy bien. Bueno, esto es progreso también, más allá de todo tiene que ver con el progreso. Y sí, todo, esto es progreso. Si no tenés buena comunicación hoy en día, como están las tecnologías y la era, estás muy atrasado. O sea, vos fijate que los países grandes, como Estados Unidos, Francia, lo primero, lo primordial es las comunicaciones, ¿no? Sí, esto es importante hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!